Hola, estamos en el breve espacio, yo soy Víctor Arellano y en esta ocasión vamos a platicar con el director de ediciones de educación y cultura, el maestro Ricardo Moreno Botello. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Víctor, qué gusto estar aquí con ustedes. 13 años. Y de verte nuevamente después de algún rato de tus largos viajes a Francia. Sí, no prendes la tele. Oye, 13 años de ediciones de educación y cultura, ¿cómo podrías resumir en pocas palabras estos años? Pues yo creo que son años fundamentalmente de aprendizaje en varios sentidos, aprendizaje de lo que es el papel de las letras en nuestra sociedad, en contextos como el mexicano, que es muy particular en su relación con la lectura, es un aprendizaje en términos también técnicos, de la manera de hacer libros, de cómo hacerlos, de cómo buscar, es que este vehículo sea un atractivo entre el que escribe y el que lee. Y finalmente pues un aprendizaje también en términos de lo que implica la relación del libro con el mundo de la cultura y el papel que tiene en el marco de nuestra civilización, una civilización muy cambiante, una civilización que está pensando incluso también, como ya lo percibe todo el mundo, en transformar la idea del libro de una idea construida en papel a una idea electrónica o a un mecanismo electrónico, a un modelo o soporte electrónico. Son cambios importantes en donde pues uno siempre tiene que estar atento y buscando la manera de aprender, además, aprender ya no a nuestro estilo, en nuestro ritmo, no, el aprendizaje ahora es un aprendizaje vertiginoso, tiene uno que estar rápidamente aprendiendo a hacer las cosas de otra manera porque pues necesita la velocidad del mundo. La editorial Ediciones de Educación y Cultura se ha preocupado por la literatura, por el ensayo, por la historia, de los diferentes géneros que trabaja la editorial, ¿cuál es la que consideras tú que en el caso específico de México tiene mayor número de lectores? Bueno, en el caso particular de la experiencia de Educación y Cultura, creo que es la historia, no sé por qué razón, la verdad si me preguntas por qué no lo entiendo cabalmente, no me he puesto a hacer un estudio sociológico del papel que juega la historia en la sociedad contemporánea o en la cultura actual de nuestro país, en el mundo que es lector fundamentalmente, me refiero yo a eso, al magisterio, a los académicos y a todo este, pues esa burbuja de nuestra sociedad que le gusta mucho tener relaciones con la lectura. Pues para ese campo, yo creo que, lo he dicho, el tema de la historia es muy importante. Estoy pensando en una relación de un tema como la historia, la historia de México, ciertos elementos de historia universal que tienen que ver con la historia de nuestro país, estoy hablando también de la historia de Puebla, de los poblanos, de lo que es la colonia, particularmente la colonia en Puebla, la colonia en México, temas específicos como la iglesia, el arte, las expresiones de distinto tipo en el campo de la cultura y el arte, y también en el tema de la historia cívica, es cierto, el papel que ha jugado la política en la construcción de nuestro país, en fin, ese es el tipo de historia del que estoy hablando. Y por otro lado, cuando hablo de literatura, que sería otro campo importante, estoy pensando también en cierto tipo de literatura contemporánea, de autores jóvenes, digamos, en su mayoría, ahí tengo algunas otras plumas que no son, digamos, ya de esta generación joven, pero que han dejado una huella importante en lo que han sido las letras en América Latina, al menos, por ejemplo, estoy hablando de, en este caso de Garramuño, que es un escritor relevante para lo que fue la generación anterior latinoamericana. Bueno, en esos dos campos creo que la historia tiene un papel mucho más, de mayor peso en los lectores que la literatura propiamente dicha. Y repito, cuando hablo ahora de literatura, estoy diciendo, estos libros de literatura contemporánea, de plumas jóvenes que están buscando también, pues, su propia narrativa, sus propios experimentos literarios, etcétera, y donde hay un buen aporte de los escritores poblanos. No estoy hablando de bestsellers, esas cosas que se juegan en la industria, de otra manera, y que corresponden a otros campos de lectura que no son los que nosotros cultivamos. Pero hay otro, hay otro lugar que me parece interesante en esto de la producción de libros, que es el libro, el libro de arte. El libro de arte que, bueno, nosotros estamos muy interesados en seguirlo cultivando. No tenemos en esto una producción muy grande, pero tenemos cosas muy relevantes, muy interesantes, ¿no? Desde libros que tocan el acervo cultural de bibliotecas como la Biblioteca La Fragua de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, hasta experimentos artísticos, estéticos, como los que ocurrieron con la conjunción de, digamos, de pintores y fotógrafos, digamos, bajo el comando artístico de Mario Benedetti, el grabador italiano asentado en Milán, en Bérgamo, en las, digamos, en las cercanías, como dicen los españoles, en las cercanías de Milán. ¿Y que ha trabajado en Puebla, talleres diferentes? Aquí ha trabajado mucho, aquí ha tenido un contacto muy interesante con artistas, creo que ha creado una idea, una estética de las percepciones, sobre todo de las percepciones de lo poblano, de lo mexicano, de las luces, que según estas personas se producen de manera particular en estas regiones. Bueno, con esto y el trabajo artístico han hecho una obra que me parece maravillosa, que se llama Artificio Cromático, y que da cuenta… Así se llama, así se llama, y da cuenta de una estética novedosa, interesante, y que, digamos, que ha venido a refrescar mucho la manera como se concibe la percepción de imágenes en nuestro medio, o sea, particularmente la fotografía en la pintura, bueno, tenemos en la pintura y hemos tenido un fenómeno de modernización muy interesante anterior, que ha sido producido por algunos pintores como Lascarro, pero en la fotografía también, a esta escuela interesante de la Sarsiniaga, de Bacchichas, de gente que es muy, digamos, que revolucionó localmente la manera de hacer fotografía, y se convirtieron en artistas de la imagen muy, muy relevantes, ellos están ahí, están ahí con pintores, y están bajo esta idea de luz, esta idea de percepción nueva de los muros de Puebla, bajo la conducción de Benedetti. Entonces, ese es el tipo de obras que estamos haciendo, hasta la más reciente, que también es de fotografía, que se llama La Casa de Minerva, que es un ensayo sobre todo lo que es el patrimonio artístico, arquitectónico de la Universidad Autónoma de Puebla, que también, no es poco, son alrededor de 20 edificaciones que fueron, digamos, intervenidas, para decirlo de alguna manera, por nuestros fotógrafos, nuestros amigos fotógrafos, y que, digamos, que merecieron un ensayo introductor de Montserrat Galibuadella, muy interesante para, por recordarnos lo que es esta belleza, lo que es este patrimonio, lo que es su valor, no sólo valor en términos de, digamos, artísticos, que lo es, y lo es en grande, sino también el valor en términos educativos que tiene toda esta obra, porque resulta que muchas de las expresiones artísticas que se ven en ese patrimonio, pues fueron realizadas por gente que se formó en la Academia de Bellas Artes de Puebla, desde que era, digamos, propiamente una escuela de capacitación de artesanos, hasta que, hasta lo que fue en el siglo XIX, ya una escuela de artes mucho más, mucho más al tenor de lo que era la nueva estética mundial, incluso, porque los que dirigieron estas casas, estas casas de educación, de formación, eran gente que se formó en Italia, se formó en Francia, en fin, fueron gente que hicieron su viajecito de preparación, de formación, y luego vinieron aquí a renovar todos los temas de la enseñanza en términos artísticos. Entonces, ese es también, digamos, en cierto sentido, una idea histórica de, no más que esté en el campo del arte, pero, combinado con cuestiones específicamente dedicadas a la cuestión estética, pues está esa colección que se llama Legados, y que nos ha permitido trabajar este otro gran tema. Seguiremos platicando, Ricardo Moreno Botello, esta es la primera reunión que tenemos, pero no la última, además de algo que nos apasiona tanto a ti como a mí, y a muchos de nuestros televidentes, que son los libros. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Víctor, a ti y a esta empresa tan generosa en su tiempo.